Hola, el día de hoy les voy a presentar esta máquina para hacer smoothies de la marca Goodstark. Este es uno de los modelos que tienen. Esta tiene solo un tanque, los otros dos tienen S2 y el otro de tres tanques. Vamos a pasar la preparación de la máquina para que vean cómo se hace el smoothie. Y listo, ha pasado una hora y vamos a ver y vamos a la parte más divertida que es probar. ¡Yay! Le pongo suta, pita. Y un poco tite. Está súper rico. Y ya saben, lo pueden usar para su negocio. Esta es una máquina industrial. Y vean, está increíble. Así lo pueden poner como para sus fiestas, sus eventos o para disfrutarlo ustedes con alguna película o algo. Y está increíble con sus amigos y su familia. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!